Estamos acercando a la Virgen Morena, la Virgen de Guadalupe Un año más, creo que sí, con mis amigos, vecinos, hoy Con la familia Ortega Y por supuesto, la familia Romero de fiesta La noche de hoy Vamos y caballeros, queremos continuar con la música Queremos que sigan bailando y disfrutando de esta noche, creo que sí Bueno, pues nos da gusto, creo que sí Es un placer que tanta gente aún nos siga acompañando en esta noche A la gente que año con año nos acompaña El saludo super especial, agradecimiento Jóvenes, vamos a bailar el tema que ya tenemos probado para ustedes El número que nos dice Sintonizas la frecuencia de la máquina Lúbrica San Juan, proyecto Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Vamos a bailar sabrosos, señores La noche de hoy Lúbrica San Juan, proyecto Uno, sonido un mazamba esta noche ¡Familia Ortega! ¡Familia Romero! ¡Ocho! ¡Ahí va! La máquina La máquina ¡Familia Romero de Cuba! La salsa de Puerto Rico Y de Colombia la cumbia Y su ritmo es muy bonito Ahora vamos a quitar La salsa de Puerto Rico Muy bueno para gozar Guacamole lo llamamos Marimo de Guacamole Marimo de Guacamole Marimo de Guacamole Marimo de Guacamole ¡Familia Romero de Cuba! ¡Familia Romero de Cuba! Muy bueno para gozar Guacamole Hispánico escénico Es normal ¡Hablo! ¡Familia Romero de Guacamole Marimo de Guacamole ¡Familia Romero de Cuba! ¡Familia Romero de Cuba! Marimo de Guacamole Marimo de Guacamole ¡Familia Romero! ¡Familia Romero de Cuba! ¡Familia Romero de Cuba! Marimo de Guacamole Estoy descansado, entiéndeme cabrón, ya ni me acordaba, es un ritmo muy bonito, una cumbia mexicana, muy bueno para gozar, guacamole lo llamamos, vamos a bailar con los de abajo. Marino de guacamole, marino de guacamole, marino de guacamole. Marino de guacamole. Marino de guacamole, marino de guacamole. 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 ¡Vamos a ver, señoras! ¡Sube! ¡Vamos a ver, señoras! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, señoras! Sintonizas la frecuencia de la máquina ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!